Este mensaje perseverante fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 2 de agosto de 1963 en Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias. 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 Seamos reverentes. Gracias. 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 Estamos muy agradecidos por las visiones. Ese es mi ministerio. Está centrado alrededor de eso hasta este momento. Esperando en cualquier momento que algo más venga lo vuelva a venir. Ahora yo tengo lo que me duelito un poco fue esta semana pasada. venimos a casa de Arizona y vamos a regresar el lunes a Arizona y luego en casa yo he tenido a personas que han estado esperando en esa lista por 3 o 4 años para esas entrevistas personales de Texas, de Arkansas y por todo el país esperando esas entrevistas ahí es donde uno encuentra la verdadera causa uno toma una sola persona y uno sentados juntos entonces el Espíritu Santo solo sigue moviéndose y revelándose una cosa está y sucedió el otro día yo tuve alrededor de 15 supongo o 20 en un solo día y sentado en mi estudio temprano esa mañana antes de ir allá el gran Espíritu Santo vino y me dijo de cada persona que iba a venir, cada pregunta que haría, cada sueño y cada interpretación lo escribí en un papel y dejé cada una de ellas ahí entonces yo entraba al cuarto y estas personas nunca nos habíamos conocido entraba y hablaba con ellos y les mostraba cada pregunta que ellos habían hecho y todo al respecto sucesivamente y el sueño que ellos tuvieron luego extendía mi mano y cogí un pedazo de papel y se los entregaba donde ya había sido dicho antes que llegaran allí lo que acontecería miren solo Dios puede hacer eso ustedes saben que yo no pudiera hacer eso todos saben que es que un ser humano no puede hacer eso no tenemos la manera para hacerlo esa es otra paradoja como de lo que hablamos anoche y entonces al ver la exactitud del Espíritu Santo cuando dice que una cierta cosa va a suceder es exactamente así ahora si alguno de ustedes han oído acerca de esa visión de ir allá al bosque del norte a un lugar que nunca había conocido y acerca de ese oso pardo de puntas plateadas de siete pies y de ese caribú de cuarenta y dos pulgadas y donde estaría acostado está en el piso de mi estudio exactamente donde fue dicho el lugar donde fue dicho como sucedería y exactamente palabra por palabra ¿cuántos han oído las cintas señores que ahora es? justo antes que partiera hacia el oeste la razón que el ángel del Señor me envió allá él me dijo dijo ahora viniendo del cielo habrá siete ángeles en una constelación estarán tres a cada lado y uno en la parte de arriba será como un triángulo o algo semejante a una pirámide y yo dije el de la derecha tenía sus alas hacia atrás y entré súbitamente a la constelación a su lado y él me iba a decir que hiciera y yo me fui al oeste exactamente como él me dijo estuve allí en el mismísimo día y cuando comenzaron a descender del cielo yo dije habrá un sonido como de un gran estallido algo como él el estallido de un avión rompiendo la barrera del sonido pero yo dije será mucho más fuerte que eso y yo estaré un poco al noreste de Tucson como a cincuenta o a cien millas algo así y Tucson estará en esta dirección y me estaré quitando algún tipo de cadillos o cabezas de cabra como los llaman allí de mi pernera y yo dije habrá un estallido y nosotros estábamos allí en aquel día y yo me encontraba solo hay un hombre creo que el hermano Safma está aquí esta noche que estaba conmigo él y el hermano Norman pensé que lo oí decir amén la otra noche yo pensé que él estaba aquí tal vez estaba equivocado yo oh lo siento oh sí lo siento hermano Fred sí nosotros estábamos allí y el día justo antes que sucediera el Espíritu Santo vino allí mismo al pequeño campamento donde estábamos acampando y dijo empezó a revelar cosas acerca de nuestros hijos y lo que ellos deben hacer y cómo qué condición y cosas que estaban aconteciendo entre ellos y nos dijo quisiéramos y demás solo tuve que levantarme e irme y en la mañana siguiente me había dado cuenta donde estaban los jabalíes y les estaba tratando de decir a estos dos hermanos cómo llegar a ellos y crucé el monte bajando una pequeña lo que llamaríamos como una pequeña cuchilla y yo hice que el hermano Safman se fuera por otro lugar por donde había visto esos jabalíes el día anterior yo ya había conseguido los míos y estaba tratando de posicionar a estos hermanos para eso porque estos hermanos muchas veces yo los guío y le dije al hermano Norman que viniera por el otro lado y pusiera al hermano Fred en medio y luego yo me iría por este camino y si me topaba con el monte y ellos se fueran en esta dirección yo simplemente dispararía al aire para hacerlos que se volvieran en esa dirección para que él pudiera escoger el que quisiera y llegamos ahí y no había jabalíes yo miré por los binaculares al hermano Fred como una milla de lejos y lo podía ver él volvía a subir al monte donde no había jabalíes yo bajé el monte a un gran cañón subí me senté eran como las 8 de la mañana y yo había cruzado mis piernas y me estaba quitando una de esas cabezas de cabra de mi overall y dije tú sabes mira aquí no es eso extraño yo dije esto es exactamente y estoy perfectamente en la posición al noreste de Tucson y Flagstaff ven ahí va a estar al este de Flagstaff al noreste de Tucson y yo dije aquí están estas cabezas de cabra que yo dije que me estaría quitando de mi pantalón dije eso es extraño y yo simplemente las arrojé al suelo así y miré hacia arriba al otro lado del gran cañón y allí arriba estaba toda una manada estaban casi a la distancia de un disparo así que yo yo mismo no les dispararía porque yo no los quería yo dije si tan solo pudiera llegar a donde está el hermano Freddy y ellos ahora y que fueran allá y crucé un pequeño barranco e iba por un saliente y mientras iba corriendo por allí de repente sonó como que todo el campo se partió en dos con tal explosión y me asustó a tal grado que pensé que había puesto un sombrero negro un sombrero negro grande y simplemente parecía un jabalí de todos modos pensé que alguien me había disparado y simplemente me asusté a tal grado que salté en el aire en ese momento pensé de que se trata todo esto veí las piedras cayéndose de la ladera del monte rodando y miré hacia arriba allí estaba ese círculo blanco por encima de mi girando ahí venían siete ángeles venían descendiendo saliendo del aire me levantaron y dijeron regresa lugar al este inmediatamente trae esos siete sellos porque hay siete misterios porque la palabra completa está revelada ahora en estos siete misterios si nunca han escuchado si alguna vez creyeron algo que yo alguna vez dije en un sermón inspirado ustedes consigan esas cintas de los siete sellos yo no soy un vendedor de cintas yo el señor Sadman aquí vende las cintas él y el señor Maguire pero yo no vendo cintas ellos las tienen y si alguna vez escucharon alguna cosa que realmente que yo pueda decir que es así dice el señor consigan esas y ustedes saben no en ese tiempo yo no lo sabía pero las cámaras de toda la región estaban tomando la fotografía de eso mientras la nube blanca estaba suspendida salió en la prensa asociada creo que el periódico de Chicago de ustedes lo publicó por todas partes la revista Life lo publicó ¿cuántos la han visto allí? ese señor eso ven eso fue allí mismo exactamente de la manera que se dijo parado allí mismo debajo de ella cuando descendió y se formó ellos dijeron estaba mucho más alto y es buscaron en la región no había aviones ni nada allí y estaba demasiado alto a 26 millas de alto donde no hay vapor ni nada uno no podrá ellos no podían formar vapor de todos modos y 30 millas de ancho y aquí venía posándose y observan al lado derecho de esa constelación si eso no es lean las cintas o escuchen las cintas señores que ahora es como 3 o 4 meses antes que sucediera ahí está aún la ciencia tiene que reconocer que es verdad ellos la están estudiando dicen que es un misterio que no pueden entender la ciencia allá en Tucson está tratando de entenderlo lo que es primero pensé que iría a hablar con ellos yo pensé no será como esa fotografía del ángel del señor o la fotografía no lo creerán no hay necesidad de decirles así que pero ven ustedes en la faz de todo ello ellos tienen que saber que es verdad de todos modos que es la verdad hermano hermana no sé cuándo haré mi último viaje a Chicago un día puede que sea este pero les estoy diciendo en el nombre del señor Jesús el evangelio es verdad estos son los últimos días estamos viviendo en las sombras de su venida cualquier cosa que hagan esfuércense para entrar al reino de Dios si hay un pequeño toque que toca su corazón vengan rápidamente mientras tengan la oportunidad de venir porque la hora se está acercando cuando será demasiado tarde y entonces ustedes ya nunca querrán venir no habrá más tocar a su corazón y entonces no importa cuánto traten nunca entrarán cuando el último miembro sea añadido a ese cuerpo para el rapto no habrá nadie más que será salvo las puertas estarán cerradas como fue en los días de Henry y no habrá más salvación aunque la gente piense que habrá ahí es donde vendrán los problemas ven en una ocasión Jesús vino los discípulos de Juan vinieron a Jesús y ellos dijeron hemos sido enviados por Juan esperaremos a otro o que de ello él dijo solo quédense y observen que sucede y entonces esperaron regresaron al otro lado del monte Jesús los observó él dijo que saliste y saber cuando saliste y saber a Juan un hombre con vestiduras delicadas dijo ellos en los palacios de los reyes están fuisteis a ver una caña securida por cualquier viento no no Juan y él dijo bueno que saliste a ver a un profeta dijo yo digo y más que profeta si lo puedes recibir este es de quien se dijo yo envío mi mensajero delante de mi faz Malaquías 3 entonces hablando de Juan en una ocasión los discípulos dijeron cuando él estaba hablando acerca de que él iba a subir a Jerusalén para ser ofrecido ellos dijeron bueno porque se nos enseña en las escrituras por los escribas que es necesario que Elías venga primero y restaurará todas las cosas él dijo Elías ya vino y no lo supisteis miren ahora para esos escribas me pueden oír digan amén esos escribas aún esos apóstoles lo cual su mismísima y última señal era esperar a Elías permítanme repetirlo los 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 mismísimos escogidos los escribas y los apóstoles llamado por el Señor estaban esperando que viniera el Mesías excepto que Elías viniera como precursor de su venida y él vino así y vino en tal humildad y a tal grado que ni siquiera lo reconocieron y permítanme decir esto como mi propio pensamiento unos de estos días ustedes están esperando que mucho suceda lo cual está sucediendo y no lo saben ustedes van a decir antes del rapto de la iglesia ahora yo no estoy aquí predicando doctrina hay ministros en la plataforma aquí que probablemente estarían en desacuerdo con esto la mayoría de los ministros creen que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación para purificación yo no lo puedo ver la sangre de Jesucristo en nuestra purificación no hay nada más limpio ven ven yo creo que la iglesia la iglesia denominacional y la virgen durmiente pasan por la tribulación pero no la novia hay una diferencia entre la iglesia y la novia la novia se va en el rapto ahí es donde la iglesia de Dios de Anderson se confundió toda ahí ven es en eso no que les estoy diciendo que hicieron o no hicieron yo no debo decir eso sino solo de la manera que yo lo veo cuando menos lo piensen van a decir pues pensaba que debía haber un rapto antes de la tribulación la tribulación va a azotar y como será terrible si oyeran decir ya sucedido y no lo supieron estará uno en el campo tomaré a uno y dejaré al otro simplemente alguien resultó desaparecido solo habrá muy pocos en ese rapto que serán cambiados la novia durmiente la novia que ha sido tomada de cada edad ella saldrá primero y luego los que vivimos que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos solo uno aquí y uno allí y uno acá por lo menos cada día alrededor del mundo hay como 500 personas desaparecidas y que si hay mil ellos dirán oh bueno esta mujer ella solo huyó con alguien este predicador él se llevó a la mujer de otro hombre y se fue esa fue la gloria el rapto y ellos no lo sabrán no dijo él que vendría como ladrón en la noche ven ustedes dicen bueno si él viene lo veré no no solo aquellos que lo van a ver a él lo verán en ese momento ven al igual que esa luz como Juan estaba allí y vio ese ese espíritu de Dios como una luz una paloma descendiendo y viniendo sobre él una voz diciendo este es mi hijo amado nadie la oyó ni la vio sino Juan ven y cuando ese rapto ocurra será un cambio y cuando menos lo piensen ese cambio entonces seremos arrebatados juntamente con ellos y nos iremos y la virgen durmiente continúa exactamente igual y pensando que todo está bien y ellos ya se habrán ido ya sucedió y no lo supieron yo no digo que será así recuerden no estoy diciendo que el Señor me dice que será de esa manera pero creo que está tan cerca que es posible no quiero arriesgarme quiero estar preparado quiero todo preparado yo yo no quiero que nunca despojado de todo peso sea como venga probablemente será diferente a la manera que lo tenemos todo calculado siempre es así a lo que la nosotros lo tenemos planeado su primera venida fue de esa manera y su segunda venida probablemente sido igual oremos ahora seamos sinceros Chicago tú sabes que soy un sureño estoy acostumbrado a la hospitalidad del sur ustedes tienen una ciudad grande aquí una grande ciudad enorme con 5 millones de gente en ella pero yo no sé de ninguna ciudad en el mundo que sea realmente de toda la gente de donde quiera que sea tan amigable y amable como la gente en Chicago eso es correcto esta gente de Chicago es gente amable aún al salir uno aquí a la calle y estábamos hablando aún con los borrachos y todo lo demás ellos ellos lo respetan a uno y son amables yo realmente aprecio eso y permítanme decirles con una visión la otra mañana sé que parte de la novia está esperando aquí en Chicago la venida del Señor yo sé que va a haber un grupo de esta ciudad que será tomado según a una visión lo cual nunca ha fallado yo sé que hay Dios tiene personas aquí que se van a ir en ese rapto yo creo eso en aquel día creo que he dicho lo suficiente y he abarcado lo suficiente a tal grado que tengo que parar de hablar ahora así que oremos Señor Jesús ayúdanos ahora mientras entramos a la palabra que la gente entienda claramente Señor que juntamente somos seres humanos sabemos que nos cansamos y nos agotamos pero pido que tú nos concedas otra vez esta noche para sacudir a esta pequeña iglesia Señor con tu poder con la palabra y que no haya una persona débil entre nosotros Señor te damos gracias porque nosotros creemos que cuando pedimos estas cosas las recibiremos pido que que tú simplemente hagas una gran cosa entre nosotros esta noche Padre en el nombre de Jesús me encomiendo junto con este texto que voy a leer y pido que tú nos lo reveles en una gran manera que la gente pueda entender claramente amén deseo que ustedes si ustedes quieren tendrían el cuidado en estos momentos y es casi voy a tratar de terminar exactamente a tiempo esta noche si puedo de salir un poco más temprano de lo que salimos anoche de todas maneras pero abran conmigo al cap el evangelio de San Lucas oh discúlpenme cambiemos eso tengo Lucas escrito aquí pero yo yo voy a abrir también aquí a Mateo Mateo el capítulo 15 empezando con el versículo 21 San Marcos también lo relata saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no la respondió palabra entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces allá vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora tenemos aquí bajo consideración una lectura de la escritura algo extensa y no quiero pasar mucho tiempo en ella lo cual uno se pudiera quedar toda la noche por así decirlo cualquiera sabe porque toda la escritura es dada por inspiración yo creo eso pero quiero tomar una palabra para sacar un texto de eso voy a citar la palabra perseverante la palabra perseverancia significa ser persistente y persistente en lograr una meta o hacer algo y todo hombre eso es en todas las edades que alguna vez alguna vez hayan logrado algo por sí mismos o hecho cualquier cosa serían persistentes en lo que lo que estaban tratando del hogar y antes que puedan ser persistentes tienen que tener fe en lo que ustedes están tratando de lograr y si no tienen fe en lo que están tratando de hacer nunca serán capaces de hacerlo ahora esa palabrita fe significa tanto y sin embargo la usamos tan ligeramente oigo a tantas personas decir y entran es sorprendente dicen oh yo tengo fe y sin menospreciar su esfuerzo pero ustedes saben a veces los que afirman tener mucha fe me doy cuenta que tienen menos que los que no dicen nada al respecto ellos fabrican una emoción y no una fe genuina hay bastante diferencia pero solo es una esperanza una emoción con esperanza que solo permanecer quietos y usar fe ven fe es algo es una sustancia no es algo a lo que que uno simplemente acepta con entusiasmo y de casualidad le atina y espera que sea así es algo que ustedes saben ustedes la tienen lo lo que ustedes están ustedes están pidiendo no hay manera humana de alguna vez explicar como ustedes lo van a recibir pero sin embargo ustedes saben que está allí o ustedes la tienen es una sustancia si pudiera hacer eso para que lo entendieran claramente significaría tanto para la reunión esta noche si se logra en esta noche de este servicio de sanidad o estamos confiando yo digo eso sanidad porque yo creo que Dios lo va a hacer yo creo que Dios va a hacer lo que Él prometió hacer y si yo no hago eso temería pararme aquí en esta audiencia de gente y hacer estas declaraciones que hago porque si yo tuviera el más mínimo temor al respecto es mejor que nunca entre por esa puerta uno tiene que creerlo absolutamente y uno tiene la seguridad y no hay nada que lo pueda mover no importa que suceda uno todavía lo cree aunque parezca que ha fallado uno todavía lo cree no importa que suceda uno todavía lo cree como la damita sentada aquí mirándome aquí la otra noche la señora Wade la había estado atendiendo su esposo fue resucitado el otro día de los muertos muriendo de un ataque al corazón y yo me bajé de la plataforma y porque cuando lo vi sus ojos se les voltean hacia atrás y mueren yo no sabía qué hacer y fui allí a revisar su corazón y palparlo y ven él ya había partido entonces tuve que ser para él y luego la otra noche se me hizo la pregunta ¿por qué no fue allí adonde esa señora? ella se dio la vuelta o la señora Wade la trató de sacar y ella se cayó al piso y su rostro se le puso pálido y casi como muerta y por qué usted no fue allí porque no tenía ninguna razón para ir allí ven una fe no es algo que alguien más está tratando de hacer lo que uno haga es algo que Dios lo comisiona a uno que haga ven ven yo vi que la señora estaba solo ella estaba muy enferma pero intoxicada por el medicamento no tratando de recuperarse que el doctor le había dado y la vi sentada riéndose y regocijándose y qué sentido tenía que yo fuera allí después que todo había terminado ven lo ven y alguien diría pero el señor Wade hubiera él hubiera él se hubiera quedado allí tendido pero tuvimos que ir a hacer esto pero cuando la mujer estaba allá atrás aún así la visión vino y ella está sentada aquí esta noche bien estaba riéndose anoche si ven ustedes ustedes tienen que saber y ustedes no pueden saber hasta que tengan fe y fe produce ese yo sé la fe es ese sé la fe es esa cosa que lo dice ahora miren cuando vemos esta perseverancia cualquier hombre está tratando de lograr algo ha sido perseverante por ejemplo George Washington es llamado el padre de esta nación una noche él oró toda la noche en la nieve y cuando los verdaderos americanos originales que habían tomado su posición sobre esta tierra y la gran economía que ellos tenían en común estaba en peligro y como un 70% o más de esos soldados americanos parados allí ni siquiera tenían zapatos en sus pies sus pies estaban helados y envueltos en trapos pero sin embargo ellos tenían a un líder en el cual ellos creían y aquel líder creía en el líder Dios y él oró hasta que se le mojó su ropa hasta la cintura arrodillado en la nieve y ahí estaba el Delaware congelado entre él y donde los británicos estaban comiendo sus sus comidas campestres en el otro lado pero el Delaware congelado no le obstaculizó su camino ni tampoco la oposición de sus soldados congelándose y sus pies helados y el hielo en el río él fue perseverante él tenía fe que Dios le iba a dar la victoria y él el Delaware no podía permanecer en su camino y él logró un propósito aunque tres balas de mosquete le atravesaron su abrigo pero nunca lo tocaron a él él fue perseverante él había oído de Dios y él tenía fe que lo que Dios le había dicho era la verdad y nada lo podía detener si toda persona enferma aquí esta noche sólo pudiera tener fe en Dios como George Washington la tuvo su Delaware que está delante de ustedes esta noche tendría que derretirse para que de alguna manera lo cruzaran no importa cuál es su posición ustedes todavía lo cruzarían ustedes serían persistentes tan persistentes a tal grado que ese cáncer tumor lo que sea nunca pudiera permanecer allí porque ustedes cruzarían a la promesa que Dios les ha dado los hombres sólo pueden ser persistentes después que hayan oído de parte de Dios la fe sólo está basada en la palabra de Dios porque la fe viene por oír la palabra de Dios Noé en la la oposición en la cual predicó en los días de su tiempo al preparar el arca después que oyó a Dios decirle que iba a destruir al mundo con agua que el pecado se había acumulado tan alto que él no lo podía soportar más él iba a lavar al mundo con agua y no había ni un poco de agua en los cielos pero aún así Noé fue perseverante en el tiempo de los críticos no importaba cuánto la gente le decía no puede suceder Noé sabía que iba a suceder porque y siendo perseverante él no solo dijo bueno puse la base del arca yo supongo que eso será suficiente entonces si es cierto que la ciencia ha probado ya que estoy equivocado de esa manera mucha gente hace acerca de venir a Cristo ellos ponen el fundamento de creer en el Señor Jesús y aceptándolo como salvador personal y tal vez prosigan al bautismo cristiano pero cuando se trata de seguir hasta el fin al bautismo del Espíritu Santo alguien se los quita por explicación por esa razón esa simiente cayó junto al camino o cayó en pedregales pero el hombre y la mujer que tienen fe que Dios que Cristo es el mismo ayer hoy y por los siglos que su palabra es tan real hoy y toda promesa tan verdadera como siempre fue no hay ministro nadie nadie que se los pueda quitar por explicación a ellos ellos son perseverantes ellos siguen escalando hasta que logran lo que se han propuesto hacer no hay manera de quitárselos por explicación a ellos ellos lo creen Moisés hizo lo mismo él él se había olvidado de la visión y del sentir por el pueblo pero cuando él se encontró con Dios en aquella zarza ardiendo y vio que esa era la palabra de Dios Moisés solo había sido creado bajo una buena enseñanza de su madre y se le había enseñado el camino de Dios pero cuando él llegó allá y se encontró con esta persona de que su madre le había enseñado ven ustedes lo que quiero decir muchas personas toman la Biblia y la entienden perfectamente en lo intelectual pero eso eso no es eso no es de lo que estamos hablando no importa que también uno lo explique ustedes se tienen que encontrar con el autor de ella personalmente entonces eso es lo que trae fe porque el autor vive en ustedes después que nacen de él Moisés se encontró con el autor yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y de Jacob y yo me he acordado de mis promesas y he descendido a enviarte a ti amén te estoy enviando a ti para que lo liberes y fíjense cuando él efectuó su primera señal y parecía que falló porque él tenía muchos imitadores los egipcios podían hacer lo mismo que él hizo pero ven ustedes Moisés después que él se había encontrado con Dios en azar saliendo y supo que él era Dios no importó que tantos más lo imitaron y de qué tipo de carácter eran los que lo imitaron Moisés sabía que el suyo era genuino que venía de Dios él solo se quedó quieto frente a Faraón y luego su culebra se comió al resto de ellas de esa manera la gente actúa hoy ellos tal vez si no están seguros si están entusiasmados en alguna emoción y ellos ven a alguien más irse a un extremo en algo y seguir adelante entonces piensan bueno tal vez pero ese hombre que realmente se encuentra con Dios y lo sabe él sabe lo que sucedió es Dios ciertamente nadie se lo puede quitar por explicación David un hombrecito rubio que no era lo suficientemente grande para portar armas de fuego o una espada mejor dicho en aquel día su escudo él era era demasiado pequeño da la casualidad que él era lo que nosotros llamaríamos un enano y su padre no podía tener algo para que él hiciera él sus hermanos eran hombres grandes fuertes robustos así que él pensó que él le podía conseguir a David un trabajo tal vez de pastorear algunas ovejas y el jovencito se quedó allá y él se encontró con Dios y él tenía un a él se le fue asignado a cuidar esas ovejas y David era un profeta y la palabra del Señor vino a él en cantos y Jesús dijo ¿no habéis oído en los salmos cómo cosas fueron predichas de él? Ustedes saben y David era un un escritor de cantos proféticos y mientras él estaba allá mirando hacia arriba y oyendo el viento pasar por los montes y por entre los cedros él escribió de los delicados pastos sombreados y aguas de reposo y demás inspiradamente mientras él lo escribía de noche contemplando las estrellas y la luna y cómo brava la naturaleza Dios lo visitaba y él sabía que Dios existía y un día vino un oso y agarró a una de sus ovejas y la oveja significaba mucho para él porque había aprendido a amar a esa oveja y él él amaba y así que cuando vino el oso y agarró una el corazón de David empezó a arder cuando oyó a esa ovejita balar y Dios lo había enviado a cuidar esas ovejas y así que cuando el oso agarró el corderito y comenzó a balar David de repente recordó que el Dios que había creado el monte era su Dios así que él puso una piedra en su pequeña onda y fue tras este grande oso pardo e hirió al oso pardo y se desplomó entonces cuando regresó él estaba contento porque él había ganado la victoria y luego una prueba más grande vino un león lo cual es mucho más feroz que lo que el oso sería él es un animal de caza mayor y si yo tuviera el tiempo me gustaría explicar sobre esos animales y mostrarles la gran parábola allí y el león vino y agarró una y huyó así que si Dios le podía dar victoria sobre el oso él seguramente le podía dar victoria sobre el león o si Dios el que me puede dar la victoria sobre mí mismo amén seguramente me puede dar la victoria sobre la enfermedad que está tratando de apartarme de él el Dios que me puede salvar y hacerme algo que no soy cuando no soy cristiano puede hacer un cristiano de mí creyendo su palabra entonces nos damos cuenta de que él mató el oso y finalmente llegó el gran reto cuando vino un un enorme oso pardo más grande que cualquiera de ellos era un hombre gigante y David sabía que con Dios él era más que un rival para él no importaba cuán grande fuera la oposición con Dios él era más que un rival no obstante el hombre más pequeño y el hombre menos equipado no un peleador un muchacho y no con armadura solo su su cuerpo sin un escudo sobre él sino solo envuelto en un pedazo de piel de oveja y él no tenía una lanza o una espada él tenía una pequeña onda ustedes saben dos piezas pequeñas de cuerda con un cuero al extremo de ella y él quería pelear contra ese hombre porque él estaba tratando de ir tras las ovejas de Dios y si Dios podía librar las ovejas cuanto más su familia su pueblo Chicago por esa razón estamos aquí ustedes son más que una oveja ustedes son el pueblo de Dios y nosotros no tenemos a un intelectual o a una gran denominación respaldándonos pero sabemos que la enfermedad los ha atrapado y están en las garras de los afanes del mundo y venimos en el nombre del Señor Jesús aunque el doctor os desahusíe no nos importa lo que él ha hecho hemos venido para que recobren su salud en el nombre de Jesucristo con una pequeña onda de su palabra dos pequeñas cuerdas el nuevo y el antiguo testamento sosteniendo a Jesús en medio de ellos y venimos a regresarlos a donde ustedes pertenecen si tan solo nos permiten fíjense en el pequeño Sansón también como hablé anoche él mismo era muy perseverante mientras él podía sentir esas siete guedejas colgándole sobre su espalda los los filisteos no significaba nada para él no importaba si él tenía más que una quejada de una mula en su mano o lo que tenía los filisteos o las puertas de Gaza no significaba nada para él mientras él podía sentir esas siete guedejas ese era el pacto y mientras el cristiano pueda sentir ese pacto al que cree todo le es posible cuando pueden sentir ese pacto de fe en ustedes que ustedes son un hijo de Dios y un heredero de todas sus bendiciones prometidas no importa que surja son más que rivales para ello mientras puedan sentir y saber que ustedes en verdad si lo creen me siguen mientras puedan mientras Sansón sentía eso él estaba bien y mientras en su corazón no solo están entusiasmados no solo son emocionales pero en su corazón ustedes saben que lo van a recibir ustedes saben que han confesado sus pecados ustedes saben que han pasado de muerte a vida ustedes saben que son un hijo de Dios un heredero de estas cosas entonces no hay nada que les va a impedir recibirlo entonces son perseverantes Juan el Bautista fue tan perseverante que aún él hizo esta declaración por cuatro mil años ellos habían esperado el Mesías pero Juan sabía que él lo iba a introducir él sabía que él tenía un Jesús dijo que él era más que profeta él era profeta pero él era más que profeta porque él era el mensajero del pacto y él estaba tan seguro de ello que él iba a ver esa luz esa paloma él iba a ver al Espíritu él estaba tan seguro de ello a tal grado que él dijo hay uno aquí uno entre ustedes ahora a quien ustedes no conocen no soy digno de desatar la correa de su calzado pero él será el que los bautizará en el Espíritu Santo y fuego Dios tenía él era profeta y más que profeta y él conocía su comisión él sabía que Dios lo había comisionado y no había temor alguno en su corazón aunque por cuatro mil años en medio de un montón de críticos gritando burlándose de él y diciendo que él era un hombre salvaje tratando de ahogar a la gente eso no lo detuvo en lo más mínimo alguien pudiera haber dicho Juan no tienes miedo de que no suceda como podía fallar cuando Dios así lo dijo Dios le dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo Juan lo sabía él no tenía miedo de fracasar esa era su comisión esa era su comisión así que él podía ser muy perseverante muy persistente sin importar sin importar nada lo iba a perturbar no había suficientes demonios provenientes del tormento que lo pudieran vencer aleluya él había sido comisionado para hacer algo y cielos y tierra pasarán pero esa palabra nunca fallará él dijo yo lo veré a él ahora la fe se había anclado él había oído como Moisés en el desierto donde los profetas son moldeados él había oído a Dios decirle tú eres la voz del que clama en el desierto yo puedo señalar la escritura y mostrarte tu comisión tú eres el que Isaías dijo hace 712 años habrá una voz del que clama en el desierto ellos dijeron eres tú el Mesías él dijo no pero soy la voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas y él sabía que lo iba a hacer porque Dios así lo dijo la fe entonces él fue persistente los rabinos y demás salieron dijeron quieres decir que vendrá un tiempo que el continuo sacrificio será quitado un hombre ha de tomar el lugar y demás él dijo viene uno que tomará el lugar y él quitará el continuo sacrificio él será el cordero y mientras se volvía para mirar dijo he aquí ahí está él ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahí mismo en medio de su sermón porque Dios se lo prometió no importaba lo que ellos decían bueno te echarán en la cárcel la asociación ministerial te expulsará no tendrán ningún compañerismo no hay cooperación no le importó a Juan en lo más mínimo él fue perseverante él tenía un mensaje alguien tenía que escucharlo y de todo su grupo no creo que obtuvo cerca de doce pero obtuvo algo cuando él obtuvo el poder de Dios en él entonces el Señor se empezó a mover en él ahora bien el Señor Jesús es el mismo ayer hoy y por los siglos cuando podemos ver la comisión del Señor entonces pueden ser perseverantes oh esta mujercita griega ella había oído de él ella nunca lo había visto pero solo había oído de él ella había oído de su fama bueno nosotros oímos lo mismo oímos de su fama leemos de su fama vemos su fama y la fe es por el oír de alguna manera u otra la fe encuentra una fuente que otros no ven cuando están predestinados para una cierta cosa ustedes la pueden mirar directamente porque su fe la está declarando y otro no sabe nada al respecto la fe encuentra esa fuente que ustedes no pueden ver porque otro la está mirando por observaciones y demás y la está mirando presumiendo y la palabra presumir es aventurarse en autoridad y Moisés nunca fue a Egipto presumiendo que Dios estaba con él él fue allá a Egipto sabiendo que Dios estaba con él ven usted no acepta su sanidad pensando que Dios lo hará ustedes aceptan su sanidad porque Dios ya lo ha hecho él lo prometió y la fe de ustedes dice que es así y nada más lo puede eliminar ahora su palabra es una espada dice la Biblia en Hebreos 4.12 dice la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y disierne los pensamientos que están en el corazón eso es lo que la palabra hace ahora la única cosa que puede manejar esta espada es una mano y la única cosa que puede manejar la palabra de Dios es fe si la palabra es una espada entonces la fe la sostiene la empuña y cuando la gente se está batiendo en duelo como si dos hombres se afrontan y con estos cuchillos ellos están ellos están batiendo en duelo esos son ustedes y el diablo tratando de hacerlos que duden ahora la espada que ustedes tienen pudiera ser muy buena es un millón de veces mejor que la de él les voy a decir la de él ni siquiera es una espada es una vara pero la de ustedes es una espada pero si la mano que sostiene esa espada es débil la vara la puede vencer pero no importa que tan pequeña sea esta mano si sostiene la palabra de Dios con fe nada la va a vencer ella puede derribar cualquier cosa ven ustedes él la está sosteniendo en su mano derecha y usted en su mano derecha y cuando sus espadas se bloquean cuando usted está bloqueado con el diablo es así o no es así miren él lo está presionando usted que diga di que está mal que está mal no debes creer eso pero si usted lo cree ve esas espadas bajan completamente hasta las empuñaduras ahora si yo puedo hacer retroceder la de él con mi empuñadura la hoja así donde estoy la estoy dirigiendo directamente a su corazón porque yo estoy al lado derecho a su izquierdo y luego cuando estoy presionando con fe con la palabra satanás jesucristo me cohesionó para hacer esto y nos bloqueamos y me levanto con esa mano de fe y digo un ángel de Dios se encontró conmigo allá y dijo que así era cuando menos lo pienso le encajo directamente a la espada y él es conquistado tengo a reparte y así dice el señor ese es el creyente cuando él tiene fe para manejar la palabra ahora si ustedes son un pequeño debilucho denominacional es mejor que se mantengan alejados ustedes andarán por ahí hablarán acerca de ello y dicen que no puede suceder porque no saben nada del respecto pero ese hombre que la ha manejado y la ha visto conquistar a ese enemigo él sabe lo que hará esta pobre mujercita ella nunca lo había visto a él pero había oído de él ella tenía muchos estorbos pero su fe no tenía ningún estorbo la fe no tiene ningún estorbo en lo absoluto ustedes pudieran tener un montón de estorbos pudieran tener la palabra del doctor el hombre científico que los ha examinado puede que él ese hombre les dijo usted va a morir eso es todo lo que él sabe él él les ha dicho todo lo que él estudió su obra científica muestra eso que ustedes deben morir todo su sistema está hecho de esa manera que la muerte lo ha atacado y no hay nada que pueda impedir de continuar ustedes van a partir miren eso es tanto como él sabe ninguna ciencia tiene medicina para eso pero ustedes han añado algo ustedes toman la espada ven ahora por supuesto ustedes tienen un estorbo ustedes tienen algo que se va a matir en duelo contra ustedes ese diablo esa enfermedad esa aflicción pero cuando ustedes golpean la punta de la espada contra ese diablo allá y dicen así dice el señor él me lo reveló y estoy sano oh que cosa su fe no tiene ningún estorbo ustedes saben tomemos algunos de sus estorbos y miremoslos solo unos cuantos momentos antes que llamemos nuestra fila de oración ellos le pudieron haber dicho a ella en primer lugar tú eres griega él es judío bueno en otras palabras pudieron haber dicho tú sabes tu denominación no está patrocinando esta reunión tu iglesia no la está pero ustedes saben eso no le estorbó a ella la fe ya la había impactado ella había oído que alguien más había sido sanado y ella tenía una necesidad y algo le dijo a ella que se podía lograr miren ven las obras de Dios son ordenadas de antemano por Dios creen ustedes eso Jesús se encontró con un hombre ciego en una ocasión y dijeron quien pecó él o su madre y demás o su papá dijo ninguno sino para que las obras de Dios se manifiesten ven esas son las obras de Dios y cuando ustedes sienten algo presionándolos aférrense a ello ese es Dios hablándoles bueno ella todavía fue perseverante a pesar de que ellos le dijeron que tú no perteneces a su pueblo y tu iglesia no está cooperando en la reunión ella fue perseverante de todos modos ella iba a ir de todos modos ella pudiera haber ido por la calle y encontró otro grupo de sacerdotes y ellos y ellos le dijeron espera un momento los días de los milagros ya pasaron eso simplemente es un montón de de abracadabra eso simplemente es un montón de hombres algún profeta así llamado allá haciendo todo este tipo de cosas que tú sabes eso simplemente son tonterías pues no hay nada así hoy pero aún así ella fue perseverante ella todavía creía que iba a suceder miren eso es cuando usted lo ha recibido eso es cuando algo sucede puede que ella haya ido allá a la próxima esquina ella se encontró con su esposo y su esposo le dijo si vas allá y te asocias con ese grupo te voy a dejar bueno él se puede ir si él quiere pero ella sigue siendo persistente ella es perseverante ella tiene una necesidad y la fe ya se enclavó ella sabe que va a suceder siguió hacia la próxima esquina ella se encontró con un grupo de gente y dijeron sabes que serás el arzmerraír del pueblo si vas allá a suplicar misericordia para tu hija y te darás cuenta de que serás como otros que pidieron y no lo recibieron no importaba para nada lo que otros hicieron y si se rieron de los otros ella todavía fue persistente ella sabía lo que iba a suceder ella ella lo creyó ella había oído de él ella sabía si alguna vez podía llegar allí lo que iba a suceder ahora nosotros pudiéramos haber ido allá a la esquina y haber encontrado al pastor y decirle serás expulsada de tu iglesia si asistes miren los estorbos que tuvo la pobrecita y recuerden ella es griega miren no una pentecostal y aquí va ella y ellos dijeron serás expulsada de tu iglesia y aún así ella fue persistente ella fue perseverante no le importó si ella perdía a su esposo si perdía a sus amigos si fuera el asmerreír del pueblo y lo que aconteciera o aún si ella era expulsada de su iglesia o cuanto más la fe le había echado mano ella fue perseverante a mí me gusta eso ahora muchas personas piensan que eso es todo lo que tienen que tener mientras ellos lleguen a Jesús y vayan a donde él él está en la reunión bueno eso es todo lo que es necesario solía ser que las iglesias cuando primero comencé en el campo ellos se sentaban y esperaban y casi lloraban hasta que el señor venía a la escena y luego oh que cosa aquí en Illinois un lugarcito llamado oh se me olvida donde era ahora en una de mis reuniones aquí hace años donde el tribuno de Chicago aquí publicó un artículo que había 27 ambulancias estacionadas alrededor de un pequeño hotel y una noche caminando hacia la plataforma poniendo una base como de 30 minutos y preguntándole a la gente y lo reté a que lo creyera y con solo una oración desde la plataforma después que el señor mismo se había revelado que era él no hubo ni una sola no hubo ni una sola persona en una silla de ruedas o catre sorda muda o ciega en ninguna parte todos fueron sanados en un momento en Durban Sudáfrica vimos a 25 mil nativos puros sanados en una sola ocasión con siete vagones de plataforma llenos de muletas y varas y tablas en las que los habían cargado venían por la calle y esas personas caminando detrás de ellos cantando solo creer la fe apártense de sus sus pensamientos piensen sus pensamientos ven piensen lo que él piensa usted dice hermano Branagh yo iré yo pienso usted no tiene ninguna opinión hay en ustedes el sentir que hubo en Cristo entonces reconocerán la palabra ven fíjense cuando esas personas se sentaban y esperaban cuando el Señor vino y hacía algo o que cosa solo se levantaban y se iban caminando pero ustedes saben parece que hoy ellos han visto tanto de ello y ahora el Señor viene bueno se muestra él entre nosotros decimos bendito sea el nombre del Señor él seguramente lo puede hacer hermano Branagh voy a ir allá a donde ora Roberts la próxima semana y que lo haré por mí y demás si esto no funciona esta noche yo tendré más o menos esa es la actitud ven la gente no es perseverante si el Espíritu Santo si Jesucristo prueba que él está aquí entre nosotros entonces esfuércense hasta que lleguen a él como la mujercita con el flujo de sangre y todas las diferentes cosas que acontecieron y todos los adversarios en su camino ella solo siguió esforzándose hasta que lo tocó a él si esta iglesia esta noche haría lo mismo se esforzara para atravesar toda escama de incredulidad bloqueara espadas con el diablo y su incredulidad y se esforzara para saber que son un hijo de Dios y un heredero de estas cosas y Jesucristo allí presente para mostrarles que él está con ustedes para cumplir su palabra sean perseverantes que nada se interponga en el camino de ustedes solo me estoy preguntando si la fe realmente se ancla podría algo interponerse en su camino ustedes no la tienen si realmente la tuvieran eso lo concluirían eso es todo ven esta mujer aquí nuestra pequeña amiga griega esta noche que tenemos aquí delante de nosotros como un tema cuando ella llegó a Jesús como Jesús llegaría aquí con nosotros esta noche llegamos y él viene aquí y muestra que él está aquí entre nosotros bueno ella pensó que eso lo concluiría eso no lo concluye no señor ahí es cuando ustedes apenas comienzan a pelear ahí es cuando ustedes apenas comienzan su verdadera batalla cuando ella llegó a Jesús entonces Jesús dijo que él no fue enviado a su raza oh que cosa y otra cosa él se volvió y llamó a su raza de gente nada más que un montón de perrillos no soy enviado sino a las ovejas perdidas de los hijos de Israel eso no la detuvo pero todavía ella fue perseverante y dijo además no está bien que yo tome el pan de los hijos y se los dé a ustedes perrillos aún así ella fue perseverante a mí me gusta eso pero todavía ella se mantuvo firme amén se aferró a ello ella fue perseverante ella no era una planta de invernadero que tiene que ser mimada no señor ella no era un artículo híbrido como una gran parte de la cosecha de hoy uno no tenía que suplicar y decir ahora hermana permítame decirle yo la animaría a que siguiera adelante porque no señor no había nadie allí para animarla pero aún Jesús mismo trató de desanimarla gloria ahora yo me siento como un santo rodador seguro que sí aún Cristo mismo allí parado tratando de desanimarla pero ella siguió afernándose amén perseverante ella había llegado a algo ella lo sabía que si nos llamara un perrillo y a su raza un montón de perrillos ustedes montón de gente de Chicago ustedes ustedes montón de metodistas ustedes prediterianos ni siquiera fui enviado ustedes ustedes son más que un montón de hipócritas de todos modos oh ustedes levantarían su nariz y se saldrían por la puerta ven porque ustedes nunca han tenido fe para comenzar ustedes son híbridos una planta de invernadero que tiene que ser fumigada todo el tiempo no ella no algo sucedió la fe se había anclado ella no va a ser derrotada amén ahí lo tienen no importó que hacía el resto lo que el resto decía ella no va a ser derrotada no señor aunque Jesús él mismo no la podía desanimar amén dijo yo no soy enviado a tu raza sigue vete por la calle yo no he sido enviado a ustedes y ustedes son más que un montón de perrillo de todos modos yo no realmente no está bien que yo tome el pan de los hijos y se los dé a ustedes un montón de perrillos perrillos del callejón ratas de la calle y demás no no está bien que yo haga eso que ella admitió que él estaba correcto amén oh que cosa la fe siempre admitirá que la palabra está correcta si su pastor lo dice así o no si cualquier otro dice así o no su fe dice que está correcta gloria su fe dice que está correcta así que lo que ella fue llamada aún por jesucristo aquel a quien ella vino y él la reprendió y miren a sus discípulos los hombres que estaban con él en su campaña y dijeron oh vete vete de aquí nos estás molestando no molestes a nuestro maestro eso no la detuvo a ella no señor nada la detendrá ella porque ella tiene fe va a suceder de todos modos ella admitió que él estaba correcto no soy nada más que un perrillo yo yo no merezco nada pero señor permíteme recordarte algo no estoy buscando el pan solo quiero unas migajas el problema ahora es que no tenemos personas que se humillen a sí mismas para recibir unas migajas no entré en la fila eso no importa yo solo vine a ver si él es el mismo ayer hoy y por los siglos yo estoy buscando unas migajas oh que diferente era ella al día de hoy recuerden ella nunca había visto un milagro ella era griega ella nunca había visto un milagro sin embargo ella fue persistente porque algo dentro de ella le dijo que iba a haber uno ella era como Rab la ramera Rab la ramera ella no dijo ahora traigan a Josué ustedes espías y déjenme ver cómo se viste y qué tipo de modales tiene él y déjenme ver si él es bien parecido o no cómo se peina si él es un hombre bien aseado y todo recuerden ese era más o menos su tipo de trabajo ustedes saben ella buscaba hombres bien parecidos ella era una ramera de la calle y así que ella dijo he oído que Jehová Dios está con ustedes y estoy pidiendo misericordia oh qué cosa ahí lo tienen la fe es por el oír oí que vencieron a Agag y lo que hicieron allá y oí lo que Dios hizo por ustedes en el mar rojo y yo lo creo y sé que eres su siervo solo pido misericordia amén a ella se le concedió misericordia esta mujer a ella se le concedió misericordia ella dijo es verdad señor pero los perrillos comen las migajes que están debajo de la mesa del maestro por esta palabra ese lo logró finalmente siendo persistente perseverante no permitió que nada se pusiera en su camino aún en la presencia de Jesús tratando de reprenderla ella dijo María se paró allí y admitió que él estaba correcto que la palabra estaba correcta y todo pero aún así señor los perrillos comen las migajas y solo una migaja de parte de ti es todo lo que pido solo una pequeña una pequeña una pequeña porcioncita es todo lo que yo quiero señor solo tu toque eso es todo lo que yo quiero solo tu toque eso es todo oh si tan solo tuviéramos eso esta noche señor estoy sentado aquí estoy enfermo pero si si algo solo me dice que puedo sanar eso es todo lo que quiero saber entonces eso eso lo concluye voy a ir a casa y creerlo ya nada se va a poner en mi camino solo tus migajas señor es todo lo que quiero Jesús dijo oh mujer oh mujer grande es tu fe ve porque por lo que has sido persistente lo que has creído vas a hallarlo así amén ella finalmente había vencido ella tenía un acercamiento correcto al don de Dios ella era una gentil la fe siempre admite que la palabra está correcta humildemente y reverentemente no salirse y enfurecerse por algo es lo mismo hoy rápidamente ahora antes que llamemos la fila de oración Marta en la presencia del señor Jesús cuando todos se habían burlado de ella le dijeron mira este hombre que sana a los enfermos cuando lo necesitaron a él si ustedes tomaron el sustento de ustedes le dieron de comer le acondicionaron un cuarto cuando él venía en la ciudad él se quedaba con ustedes él era un buen amigo de Lázaro pero cuando realmente vino la enfermedad él se alejó de ustedes pero cuando ella oyó que él había venido ella fue perseverante ella comenzó a caminar por la calle otro dijo ahora supongo que vas a ir a verlo ella solo se tapó sus oídos y ojos ella solo siguió esforzándose ella fue perseverante cuando Jesús le habló a ella ella dijo señor si tan solo hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto más aún ahora todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará ella fue perseverante fíjense como la mujer es una mitad en la presencia de Eliseo el representante de Dios en la tierra Marta sabía que si Dios estaba en Eliseo seguramente que él estaba en Jesús la mujer tsunamita cuando ella fue allá y él dijo Eliseo salió de su cueva y miró hacia allá y dijo allí viene esa tsunamita y su corazón está angustiado Dios me lo ha encubierto no sé lo que ella quiere dijo ¿va bien a ti? ¿a tu marido? ¿a tu hijo? ella dijo todo está bien obsérvela cuando ella le dijo a su siervo encíllame esta mula y sigue derecho hacia adelante y no te detengas perseverante solo siguió adelante algunas de ellas dijeron oye detente un minuto quiero hablar contigo Lidia no lo haré yo tengo yo tengo que llegar allí eso es todo lo que hay al respecto ¿ven? tengo que llegar allí tengo que averiguar esto y luego cuando la él dijo bueno permíteme decirte te enviaré una prenda ungida te enviaré esta vara y ve allá y ponla sobre el niño eso está muy bien profeta de Dios yo creo que eso está muy bien pero vive tu alma que no te dejaré me voy a quedar aquí mismo hasta averiguar esto amén perseverante seguro ella fue perseverante y le hizo peso bueno deshacerme de ella es mejor que si a mis lomos ¿ven? ahí va él ¿ven? perseverante su fe se había sido de la palabra como el pequeño Micaías aquel pequeño hombre del bosque sin educación en aquel entonces pudo pararse delante de aquellos 400 profetas y hablar allí contrario a ellos ¿por qué? él fue perseverante ellos dijeron pues mira aquel importantísimo obispo principal se paró allá con estos cuernos y dijo Jehová Dios me habló oh qué cosa el jefe de la asociación dijo Jehová Dios me habló y ha sido atestiguado por 400 de estos hombres aquí que es así dice el Señor y el hombre era sincero miren pero Micaías se paró él dijo pero vi a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor así que él se acercó y con sus manos lo golpeó en la boca tan duro como pudo dijo ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios cuando se fue de mí? si tú sabes todo acerca de esta cosa dijo tú entenderás un día y el cap dijo bueno ahora eso es lo que dijo la asociación fíjense ahora él nunca participaría con ellos entonces bajo tales circunstancias como esas pero él sabía que su visión estaba correcta él tenía fe porque su fe decía exactamente lo que la palabra decía así que él fue perseverante ahora miren la autoridad nacional allí estaba Cap dijo pónganlo en la prisión de más adentro y mantenadle con pan y agua de aflicción y cuando regrese en paz dijo él me encargaré de este hombre mírenlo todavía perseverando oh gran Acab tal vez yo estaba equivocado oh obispo tal vez yo estaba equivocado no 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 él él se había anclado él vio una visión y su visión concordaba con la palabra él dijo si llegas a volver yo soy un falso profeta amén él fue perseverante ciertamente él fue el hombre ciego del que hablé hace un rato él no podía discutir teología con ellos él no sabía nada al respecto ellos podían decir pues fulano de tal dijo tal y tal y tal y tal él dijo no sea cerca de la teología de ustedes pero esta cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora puedo ver su padre y madre nunca tuvieron ese tipo de fe ellos dijeron oh ellos nos expulsarán de la sinagoga así que ustedes pregúntenle qué edad tiene hermano no había nada mal con él él dijo es raro dijo yo no soy un teólogo no puedo discutir las escrituras de las que ustedes están hablando pero ustedes dijeron que sabían que Dios sanaba pero este hombre ustedes no saben de dónde sea él ahora es una cosa rara que un hombre pueda venir aquí y pueda abrir mis ojos ciegos y ustedes los líderes de la religión no sepan de dónde viene él hermano él era un teólogo en mi opinión él tenía él tenía un argumento que el resto de ellos no podía resolver eso es todo cómo es que ustedes dicen que no tienen ningún registro de su su venida que no tienen ningún registro en sus libros de su instrucción de dónde provino su educación y nada ustedes no saben de dónde sea él él tenía él tenía un argumento que el resto de ellos no podía resolver eso es todo cómo es que ustedes dicen que no tienen ningún registro de su su venida que no tienen ningún registro en sus libros de su instrucción de dónde provino su educación y nada ustedes no saben de dónde sea él y aún así el hombre me dio la vista un argumento muy bueno ¿no es cierto? sí señor Felipe cuando él estaba allí y vio a Jesús de Nazaret decirle a Simón cuál era su nombre y el nombre de su padre él fue muy persistente él tiene un amigo almidonado al estilo propio él quería decirle al respecto y él fue y halló a Natanael cuando Natanael parado allí delante de los miembros de su iglesia y el sumo sacerdote y el sanedrín y todos ellos parados alrededor cuando Jesús lo miró y dijo he aquí un israelita en quien no hay engaño oh es mejor que me calle ahora ten cuidado allí está el obispo allí está el superintendente general allí está el pastor allí están todos mis parientes es mejor que me quede quieto que suelo aparente como que no sé nada al respecto ven no no algo había sucedido Felipe le había mostrado una simiente él dijo rabí ellos allí parados dijeron este hombre es Bel no escuchen eso él es un adivino él es un demonio no lo escuchen pero Felipe rápidamente oh Natanael lo reconoció a él como un rabí un maestro dijo rabí cuando me viste él dijo antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo del árbol ahora que voy a hacer aquí está la escritura que dice que esa es la señal del Mesías él corrió a él y se postró y él dijo rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel no importa lo que el resto de ellos tenga que decir al respecto tú eres el hijo de Dios el rey de Israel la mujercita junto al pozo cuando se le dijo lo que estaba mal en ella ahora ustedes saben si por casualidad conocen las orientales hay misioneros aquí que alguna vez han estado en el oriente bueno ustedes entienden que una mujer así no tiene autoridad alguna de hablar con hombres en ninguna parte eso es correcto todavía de esa manera ella no no puede hablar con hombres de ninguna manera especialmente en cuanto a argumentos religiosos y discusiones pero que cosa pudieron hacer que se mantuviera callada es como una una casa seca quemándose en un fuerte viento usted no la podían detener ella dijo venid ved a un hombre él me ha dicho cuanto he hecho no será este el mesías ahora yo tengo estoy terminando ahora simplemente tengo que terminar hace como cuatro o cinco años vi una visión que me envió allá a méxico ustedes reciben la voz de los hombres de negocios que ven antes que ustedes puedan publicar algo ustedes tienen que poder respaldar eso ahora ustedes lo pueden decir pero no lo publiquen a menos que lo puedan respaldar porque es algo publicado yo estaba teniendo bajé con cuerdas por la parte posterior del ruedo en el toril donde estábamos estaba teniendo como diez mil por noche conversiones a Cristo y entonces mientras miraba Billy se me acercó y dijo papá ves todo lo que está sucediendo allá en el otro lado como a ciento cincuenta yardas dijo esa es una mujercita él dijo ella es una más grande que una pastilla de jabón casi una mujercita pequeña dijo ella tiene un bebé muerto debajo de su brazo y dijo yo llamaba al hombre mañana mañana él era tan lento que venía y me recogía él me debía recoger a las siete y me recogía a las nueve yo caminando de aquí para allá en el piso y él ya había repartido todas las tarjetas de oración y ya no tenía más yo solo le había dado como quince o veinte por noche porque esas eran todas las que podía tomar porque si uno les daba una tarjeta a ellos ellos no entienden como ustedes uno no les puede hablar así que ellos estaban ellos estaban solo yo di como diez o quince lo que fuera esas son todas las que había repartido bueno ellos ya no tenían más tarjetas de oración y dijo ella no consiguió entrar con ese bebé y no consiguió una tarjeta de oración y dijo ah tenemos como ciento cincuenta doscientos sugeres o tal vez más parados allí y ellos no pueden detener a esa mujercita ella corre por debajo de sus piernas por encima de sus espaldas y todo lo demás ella tiene este bebé muerto ella vio a ese hombre ciego la noche anterior recibir su vista así que ella dijo que quería entrar yo dije y dije yo dije Billy yo no puedo hacer nada yo estaba hablando yo dije hermano Jack Moore dije vaya ya ella no sabe quién soy ellos no me podrían ver desde allá atrás así y yo dije vaya ya y vaya y ore por el bebé y ella simplemente pensará que soy yo y eso es todo entonces él dijo muy bien hermano Brown él comenzó a ir en esa dirección y me di la vuelta yo dije ahora como yo estaba diciendo la fe es la yo miré hacia allá frente a mí y había un pequeño bebé mexicano sentado ahí mismo en medio del aire simplemente riéndose sin dientes como un bebé de pecho y volví a mirar el hermano Espinosa muchos de ustedes conocen al hermano Espinosa así que ¿qué pasa? yo dije vi una visión dije espera un momento hermano Moore todos ustedes conocen a Jack Moore estoy seguro de los hombres de negocios yo dije espera un momento hermano Moore solo un momento Billy ve trae a la mujer aquí dijo papá ella no tiene una tarjeta de adoración yo dije no importa traela aquí y ella ellos la dejaron pasar aquí venía una mujercita muy hermosa y ella la lluvia solo lloviendo y había estado lloviendo toda la tarde y esas personas paradas allí y su cabello hermoso colgándole por sus sienes y su rostro estaba todo mojado y ella estaba llorando y las lágrimas rolandole por sus mejillas y ella venía corriendo allí empapada y una manta azul envolviendo una pequeña forma y ella lo estaba sosteniendo así y ella se puso de rodillas y empezó a gritar algo padre padre y la tomé yo dije póngase de pie el hermano Espinosa le dijo y ella tenía al pequeño bebé así sosteniéndolo así como yo sostendría ese pañuelo solo que estaba sobre sus brazos así y yo dije padre celestial yo no sé si este es el bebé o no solo vi a un pequeño bebé y pensando que tal vez este era ya que esto sucedió de la manera que ha sucedido yo yo pongo mis manos sobre él y pido para que su vida regrese en el nombre del señor Jesús y el pequeño bebé pataleó y empezó a gritar tan fuerte como podía ven y yo dije hermano Espinosa no vaya a decir algo acerca de eso ahora no le dé eso a los hombres de negocios o a ninguno de ellos hasta que usted obtenga una declaración firmada del doctor de ella y el doctor firmó esta declaración que el bebé murió con pulmonía en su consultorio esa mañana a las 9 y ya casi eran las 11 de la noche había estado muerto todo ese tiempo ¿por qué? ella fue persistente ella creía si Dios le pudo dar a un hombre ciego su vista gloria a Dios si Dios le pudo dar a un hombre ciego su vista yo le podía dar vida al bebé porque el mismo Dios que le dio vista al ciego le da vida al bebé ¿por qué? ella fue perseverante 300 sugieres nada la podía detener ella estaba determinada porque algo se ancló ella nunca había visto ninguna de estas cosas que todos ustedes ven la cosa es que alguien le dijo ese día un hombre ciego que vivía más adelante por la calle donde ella vivía había recibido su vista había estado ciego como por 10 años con glaucoma en sus ojos y ese día él andaba caminando por la calle llorando agitando sus manos y ella lo vio y su bebé murió ella se llevó al bebé del consultorio del doctor y se fue estuvo parada en esa lluvia todo el día esperando la oportunidad y cuando ella no consiguió una tarjeta de oración ella todavía fue persistente ella no sabía nada ella era católica romana lo único que ella sabía era que tenía que acudir a un hombre ahora ustedes saben mejor que eso no es el hombre a quien tienen que acudir es a Cristo a quien tiene que acudir es el Señor Jesucristo al que ustedes acuden toda su fe estaba en su sacerdote porque era un Dios para ella pero esta noche ningún hombre es el Dios de ustedes sino Jesucristo y Él está aquí el mismo ayer hoy y por los siglos aleluya seamos persistentes mientras inclinamos nuestros rostros Señor Jesús pido que tú nos ayudes ahora solo una palabra o dos de tu parte Señor debería solo hacer algo por estas personas te pido Señor como tú prometiste en los últimos días que tú harías estas cosas las obras que tú hiciste cuando estuviste aquí en la tierra que eso se volvería a repetir y diste las ilustraciones de ello por medio de las escrituras como por ejemplo Sodoma y diferentes lugares y vemos allá en el libro de Apocalipsis en la edad de la odisea y oh cómo es que tú hiciste la promesa y dijiste que tú eras el mismo ayer hoy y por los siglos y lo vemos por medio de fotografías cuando el ojo mecánico de la cámara ha captado misterios en estos últimos días que el hombre no puede explicar Dios que hombres y mujeres esta noche que están sufriendo y enfermos aquí que sean persistentes y acudan al Señor Jesús en esta hora se vayan a casa regocijándose sanados lo pedimos en su nombre para su gloria amén ahora aún estoy tarde pero estoy pensando esto puede que esta sea la última reunión que tengamos puede que nunca los vuelva a ver puede que ustedes nunca me vuelvan a ver hasta que crucemos el río y puede que todos nosotros crucemos antes de la mañana recuerden esta nación ha sido pesada en la balanza tocaremos eso cuando comience a predicar ven fíjense no sabemos cuando será eso así que Pablo predicó toda la noche una noche este mismo evangelio el Señor honró su palabra cuando un joven cayó muerto como el hermano Wei cayó la otra mañana él está sentado aquí mismo frente a mí ahora Pablo puso su cuerpo sobre este joven y su vida regresó a él eso es lo mismo que le hizo al hermano Wei muestra que es el mismo Dios por la misma palabra por el mismo espíritu hace lo mismo él es el mismo ayer hoy y por los siglos entonces si él está aquí ahora miren no hay ningún hombre que los pueda sanar porque ya han sido sanados algo tiene que suceder dentro de ustedes para decirles que es para ustedes y luego sean persistentes veamos cuáles fueron las tarjetas que repartimos fueron las A las A o acaban de terminar de repartir el resto de las A muy bien donde comenzamos con la 1 no es así comenzamos tuvimos 15 creo que así fue de la 1 a la 15 de la 1 a la 15 comencemos en alguna parte allí y comencemos de la 75 la 80 la 90 lleguemos hasta la 90 de la 75 a la 90 tomemos a un grupito allí comencemos desde allí y luego sigamos mientras comenzamos desde allí solo comencemos desde allí veamos si podemos tomar tantas como podamos orar que las tarjetas de oración de las 75 a la 90 se pongan de pie primero eso nos dará 15 para comenzar veremos como el Espíritu Santo dirige tráigalos aquí a la derecha si gusta de la 15 a la 90 oh esperen discúlpenme que dije de las 75 a la 90 habrá 16 si de las 75 a la 90 esas serán 16 personas muy bien usted ayúdeme hermano Bale ahora si están allí si no se pueden levantar pues usted asegúrese que ellos reciban ayuda allí abajo muy bien hermano Bale si gusta ahora yo quiero cuántos hay aquí que no tienen tarjetas de oración y quieren saben que Jesucristo los puede sanar levanten su mano digan yo yo lo quiero aceptar yo yo lo creo oh no tendremos que esperar su espíritu ya lo vi tocar a alguien ahí mismo en la audiencia amén faltan cuatro tarjetas entre las 75 y la 90 muy bien cuántos allá cuántos muy allá atrás creen allá muy atrás allá muy arriba en los balcones alrededor solo digan yo creo levanten su mano digan yo creo muy bien eso es eso está bien ahora ahora si Jesucristo mientras estoy pensando aquí estoy esperando ver si realmente va a tomar efecto en esta persona o no alguien fue tocado justo en ese momento lo vi suceder yo nunca he visto a la persona en mi vida pero los miré directamente lo vi suceder y vi que la persona fue tocada por el Espíritu Santo yo pudiera hacer que esa persona se ponga de pie ahora y pruebe que es la verdad amén antes que aún comience la fila ella todavía está orando ella puso su pañuelo sobre su boca sentada allá atrás ella tiene problemas con la espina vertebral es correcto sentada allí si ese es su esposo que levantó su mano escuchen yo soy un desconocido para todos ustedes es correcto eso cree que soy su profeta su problema de la espina vertebral la dejará y escuchen a propósito el hombre que tiene su mano levantada ya que el Espíritu Santo vino sobre usted cuando le hablé a su esposa el Espíritu Santo vino sobre usted y usted tiene algo mal con usted un crecimiento en el brazo crea y lo dejará gloria a Dios pregúntele a esas personas según a veces las he visto en mi vida hasta donde yo sé son desconocidos pero que la fe moviéndose y el poder del Espíritu Santo lo creen amén ¿Hable español? dése la vuelta y dígale a esa niña ella no puede hablar español no puede hablar inglés allá atrás ella tiene algo mal con su pecho dése la vuelta y dígale Jesucristo la sanó hermana ajá sí ella ni siquiera podía hablar inglés la vi hablando español ahora ha tocado a otra señora sentada frente a ella muy emocionada y ella no puede hablar inglés ella es hispana y tiene algo mal con su estómago sentada en frente crea con todo su corazón el problema de su estómago la dejará y se puede ir a casa y ser sanada amén Dios es el sanador la vieron venir sobre ella ellos le tuvieron que decir en español antes que ella comprendiera ella no puede entender inglés miren allá gente que ni siquiera puede hablar inglés pero solo lo que están viendo ellos ellos pueden suponer y sentir el espíritu aun cuando ellos ni siquiera pueden oír vergüenza les debería dar gloria a Dios yo nunca he visto eso hacerse todavía amén pregúntenles a esas personas pues ni siquiera puedo hablar el idioma de ellas pero ven ustedes les prueba que no tienen que estar en la fila de oración es correcto eso lo creen ustedes para que diría amén sentada allí cree que el problema de la sinusitis la dejará si lo cree póngase de pie la dejará ven ella me puede oír lo que estoy diciendo estas no pueden ahora díganme si no es Dios amén y amén porque no pueden ser persistentes si esas personas que no pueden entender palabra una palabra en inglés persisten en ello ellas eran de otra nación pero Dios hizo eso creo yo porque prediqué eso hace unos momentos una griega de otra nación ella fue persistente obsérvenlas vean lo que sucede es esta la señora aquí como está usted somos desconocidos el uno para el otro cree que Jesucristo está presente sanarla no pudiera no no tengo poder para sanar tengo autoridad cuando la recibo de parte de Dios para pronunciar algo que Dios ha hecho ven y como Sansón mientras él podía palpar esas guedejas colgándole estaba bien cuando lo veo a él moviéndose entre nosotros así yo sé que él está aquí no es así la veo vomitando usted tiene ataques de vómito está preocupada por su sobrepeso luego usted tiene un crecimiento en su cuerpo debajo de su costilla eso es correcto tuvo un tiempo bastante difícil para llegar aquí no es cierto porque dije yo llegar aquí porque usted viene del suroeste de aquí usted ha venido de Missouri regrese Jesucristo la sana ese es él otra mujer una mujer de color no la conozco nunca la he visto pero ella es hay alguien viniendo aquí otra una raza viniendo a otra la raza blanca y la de color todos somos de una sola sangre cree que el hijo de Dios resucitó de los muertos y que él comisionó a su iglesia para hacer lo mismo que él hizo cree usted eso esa iglesia no puede morir sobre esta roca edificaré mi iglesia las puertas del infierno no pueden prevalecer que fue eso revelación espiritual si Dios me puede revelar por su espíritu para que está parada aquí y que está mal con usted exactamente como le dijo a aquella mujer junto al pozo eso lo hace a él el mismo porque usted es ambos somos seres humanos ¿es correcto eso? ahora usted está muy nerviosa acerca de algo está preocupada su mente está toda destrozada le han dicho algo que la ha alarmado eso fue que usted tiene un tumor y el tumor está en su cabeza eso es correcto y usted va usted va a tener una operación pero ellos están un poco temerosos al respecto porque usted tiene una debilidad en su corazón por lo que ellos tienen temor de llevar a cabo la operación por causa de la debilidad de su corazón Jesucristo fortalece su corazón ¿creen en él? él puede sanar su tumor ¿creen en él? entonces sea persistente siga adelante siga adelante Valle Crea usted sanará Dios la bendiga ¿cómo está usted? otro hombre no lo conozco lo vi hace un rato cuando subí a la plataforma creo que él estaba sentado aquí arriba es la primera vez que yo lo he visto en mi vida hasta donde yo sé muy bien ahora usted está aquí por alguna razón si yo y este espíritu que está sobre mí esa columna de fuego y luz y demás que ha sido fotografiada si eso es de Jesucristo dará testimonio de la palabra si no da entonces no es de Cristo pero usted está convencido que sí es y usted está y usted está sufriendo con una condición nerviosa hemorroides que lo están molestando y usted está tratando de poder verme en algo especial es una condición espiritual usted es un ministro y es acerca de su iglesia oí que eso provino de ustedes páren de pensar eso usted dijo que él era un ministro porque él estaba sentado en esta plataforma usted sabe que yo no lo conozco ¿no es cierto? ¿cree que soy su profeta? entonces reverendo Donaldson usted puede regresar a su casa y crea y usted sanará y todo estará bien con usted Dios lo bendiga pastor si puedes creer todo es posible ¿cree usted? ¿cree que soy su siervo? ¿sabe usted que yo no puedo hacer estas cosas? ¿pero cree usted que él las está haciendo? ¿es él el que las está haciendo? ¿lo cree usted? ¿cree usted? ¿cree usted? eso es correcto si usted es solo ahora mismo solamente por esta vez por favor sean persistentes no permitan que nada se ponga en su camino esfuércense para entrar ¿no ven que es él? ¿no saben que es él? ven él no se identificaría como un gran teólogo porque él no lo era él no se introduciría como un político eclesiástico él no lo era él era Dios hecho carne Dios es la palabra y la palabra disierne los pensamientos del corazón el mismo ayer hoy y por los siglos ¿no pueden ver que sea él? ¿cómo podría yo una persona pobre e ignorante como yo con una educación de primaria y no importa si yo tuviera mucha educación aún así uno no podría hacer eso es una paradoja que es es el poder de Dios ¿no lo pueden ver amigos? ¿pueden romper esa costra de ustedes? aquí está una mujer miren aquí yo nunca he visto a esa mujer aquí está la Biblia delante de mí yo nunca he visto a esa mujer en mi vida hasta donde yo sé pero su vida ella no la pudiera esconder correcto amén ahora no porque ella está diciendo aleluya los hipócritas pueden decir eso pero la mujer es una cristiana ella es una creyente y si yo le dijera por la gracia de Dios palpando las siete guedejas de Sansón ¿cuál es su problema? ¿me creería? ¿creería la audiencia? ¿creería cada uno de ustedes? ella sabrá si está bien o no primeramente usted está sufriendo con alta presión arterial usted también tiene diabetes usted tiene una condición nerviosa y usted tiene algo mal en la cabeza es una examinación usted tiene un tumor así es exactamente en la cabeza y usted sabe que eso es muerte a menos que Dios la toque o algo ¿es correcto eso? que el Dios del cielo que está aquí presente ahora venga aquí permítame poner mis manos sobre usted yo condeno este demonio en el nombre de Jesucristo que la deje Dios la bendiga vaya regocijándose ahora amén ¿lo creen ustedes? ustedes dicen usted le estaba mirando directamente el rostro uno no tiene que mirar el rostro miren aquí no le he mirado a esta mujer el rostro ahora ustedes dicen ella es obesa eso es correcto es la tiroides eso es correcto pero eso no es eso no es por lo que ella quiere oración ella tiene un problema femenino un flujo por el cual ella quiere que se ore es correcto eso señor la ha dejado ahora vaya regocijándose diciendo gracias señor solo crean anemia cree que Dios la puede sanar diga gracias amado Jesús vaya en su camino diciendo alabado sea Dios y crea se ve bien y fuerte cree que Dios puede sanar problemas del estómago sanarla vaya coma Jesucristo la sana si Cristo no la toca usted tiene que morir y usted sabe eso si señor pero Dios puede tomar todo demonio de cáncer él puede matar esa cosa y sanarla lo cree vaya ya créalo en el nombre de Jesucristo usted se puede ir y ser sanada usted no camina así solo en estos momentos pero usted tiene artritis también tiene un pequeño problema con el corazón una pequeña presión en el corazón Jesucristo la sana si lo cree lo cree regocijándose diciendo gracias señor y sea sanada cree que Dios puede sanar su espalda y sanarla muy bien siga adelante diciendo gracias señor Jesús si eso es correcto cree que Dios puede tomar eso darle una transfusión de sangre y quitarle esa azúcar y realmente hacerla una nueva persona lo cree Dios la bendiga vaya en su camino regocijándose diciendo gracias señor yo creo cree que Dios le puede quitar ese tumor y sanarla vaya regocijese Dios puede sanar su artritis y enderezar su espalda sanarla lo cree vaya en su camino regocijándose y crea cree que soy su profeta yo no la conozco Dios si la conoce usted misma está enferma pero su mayor interés es alguien más dos personas enfermas muy enfermas con cáncer moribundos crea con todo su corazón tómelos póngalos sobre ellos crea y no dude sanarán si usted lo cree tenga fe muy bien señor yo creo que usted es uno de los ministros que estaba sentado aquí en la plataforma en cuanto a conocerlo no lo conozco Jesucristo conoce su corazón él sabe lo que está en el hombre ¿cree usted eso? si Dios me dice cuál es su problema entonces ¿está listo? si está usted ministro conocen a este hombre creo yo si muy bien usted lo conocen muy bien la cosa es que usted está realmente el problema es que usted está sufriendo de una crisis nerviosa usted está teniendo algún tipo de escrúpulo mental en su mente es una opresión de Satanás esto ha estado sucediendo por algún tiempo ha causado que su cuerpo se debilite su corazón está débil usted está en una condición muy mala por esto toda su familia casi está en una crisis nerviosa señor usted ha estado esperando una palabra ¿no es cierto? ¿acepta mi palabra? entonces en el nombre de Jesucristo lo envío a casa para que sea sano que ese diablo salga ¿están creyendo? ¿creen ustedes? ahora pongan sus manos los unos sobre los otros ahora quiero que oren conmigo señor Jesús tu gran divina presencia no hay nadie que pueda dudar todos saben que tú estás aquí pero ellos saben que eres tú ahora que ellos sean persistentes que estos señor que estos milagros toda una fila entera de ellos 16 aquí en la fila y un grupo allá en la audiencia por encima de lo que cualquier hombre sobre la tierra pudiera ser él mismo ningún hombre terrenal aquí pudiera ser estas cosas si Dios no estuviera allí nosotros sabemos eso cuán perfecto cuán exacto te pido padre que permitas que la gente vea esto y que sean perseverantes ahora ellos tienen su mano los unos sobre los otros y en sus corazones está latiendo fuertemente la sangre real de Jesucristo por fe saliendo del uno al otro y ahora señor oye la oración de tu siervo como tu siervo condeno toda enfermedad toda enfermedad que está en la divina presencia del Cristo resucitado que el diablo pierda su agarre que cada soldado ahora con su espada bloqueando contra la duda de Satanás con una fe persistente se levante empujando esa espada hasta que llegue la parte de más adentro de ese diablo y completamente lo ahuyente concédelo en el nombre de Jesucristo si lo creen si lo aceptan todos están sanos créanlo en el nombre de Jesucristo